Eso es lo que... cambió el nombre, digamos, pero es lo que eran las famosas ferias americanas, o que todavía son en algunos lugares. Ahora, en vez de feria americana, como dicen, lo hacemos ahora, se llama feria circular. ¿Qué es circular? Es regalar o donar o hacer caridad con la ropa que vos ya no usás, la donás a una institución intermedia. Y en este caso, Caritas, la institución que represento en este momento. Es la economía de no volver a comprar la ropa y darle una cierta utilidad a la ropa que vos ya tenés en tu casa y no usás, la donás. Y nosotros, como institución, hacemos la feria circular para recaudar fondos. Esos fondos que se recaudan, con esos fondos que se recaudan, nosotros compramos las mercaderías o víveres secos para entregarle a las familias que se asisten mensualmente. Ahora, lo que estaba leyendo, corregime si me equivoco, pero es como que esto también tiene algo de relación con el medio ambiente. Es decir, como que antes de tirar esto, que tarda en degradarse. Porque tarda en degradarse, tarda casi cerca de 5 y 1.000 años en degradarse. Determinado tipo de tela, claro. Determinado tipo de tela. Entonces, ya como lógicamente está todo haciendo su cambio respectivo, la industria textil y todo lo que es indumentaria y ropas nuevas, también se hace justamente por eso. Que se regale, que lo use otro, o que se venda, que lo use otro. Pero, por supuesto, ni hablemos, que tiene que ser la ropa impecable. Claro. En buen estado. En muy buen estado. Porque vos no podés vender en una feria ropa que le falte el botón, que esté rota, que esté descocida, que esté manchada, etc. Entonces, por eso estamos trabajando a full hace como dos meses para hacer esta feria. Porque toda la ropa que tuvimos que mirar, hubo que hacerle muchas cosas. Como hay ropa que han donado muy, muy linda. Tenemos tanta ropa que yo recién vengo, no terminamos hace tres días que estamos armando. Pero bueno, ese es el tema de circular y está relacionado también con el medio ambiente. No tirar lo que tenemos. Ya ahora se puede vender. O si vos querés, la podés regalar. Pero bueno, si se le da a la institución intermedia que la gente quiere, se utiliza y tenemos ingresos económicos. Bueno, y se puede adquirir a precios bastante más módicos, ¿no? Los precios son muy módicos, muy módicos. Por eso te digo, hasta hace un rato estuvimos. Y yo creo, por eso, en este momento, y bueno, aprovecho la oportunidad para invitar a toda la gente que vaya, aunque sea mirar. Porque en realidad hay cosas muy lindas que tienen muy poco uso. Hay muchísimos pantalones, muchísimas camperas, muchísimos pullovers que están en buenas condiciones. Y realmente baratos. Porque vos, que se te doy un ejemplo, un pullover muy bonito está a 600 pesos, por ejemplo. Después no me acuerdo los números porque es muchísimo. Bueno, son cifras que hoy por hoy... Hoy no las conseguí en ningún lado. Y bueno, ese es el objetivo, es tratar de vender lo más posible y después ver si se puede hacer otra feria circular. ¿Se mantiene ese equipo de costureras que antes reparaba? Sí, tenemos dos personas que sí, que hacen, seleccionamos, se lo lleva a la casa, lo arreglan y lo vuelven a traer. Sí, está. Está bueno porque la gente sabe que se va a encontrar con... Tenemos prendas que van a estar utilizables. Claro, y si no, no tiene sentido hacer una feria para vender ropa sucia y ropa rota. No, yo no soy partidario. Y eso a veces pasa, bueno, porque cuando se hacen las campañas más de una vez, hemos visto que gente... Y bueno, vos no sabes. A ver, una cosa es deshacerse de lo que vos no usás y otra cosa es deshacerse de lo que no usás, roto, sucio. Y feo. Que ha pasado, ¿no? Y antiguo. Claro. Y por eso, como dijo la madre Teresa de Calcuta, tenés que dar hasta que te duela, hasta que te... Lo que te gusta. Hay mucha gente que dijo, ay, esto era de fulano, pero yo igual lo traigo. O a vos traes. Sí, es verdad. Y vos te das cuenta que ropa es pecable. Pero bueno, cada cual sabe. ¿Por qué da lo roto y por qué da lo sucio y por qué da lo lindo y por qué da lo feo? En un ratito nomás, a las 3 de la tarde. Y sí, lamentablemente tengo que decirte que se me pasó el canal, pero bueno. La discusión. Porque son... Viste muchas cosas que vas haciendo y bueno, se pasó. Pero ya a las 3 de la tarde ya está todo, ya casi todo terminado. Esperamos que vaya la gente y que colaboren con Caritas. ¿Cómo está Caritas hoy por hoy? ¿Hay demanda? No, 18 familias estamos en este momento asistiendo. En realidad todavía, yo hace 2 meses, 3 meses que estoy, recién se está arrancando, viste, con muchas cosas que, bueno, que se van modificando porque ya dije otra vez todos los cambios que hay. Todavía no se empezaron con las visitas domiciliarias porque estábamos haciendo este tema. Tuvimos que ordenar cosas que, viste, que no se usaban. Bueno, organizar un poco entre nosotros también porque yo nunca estuve en Caritas y estar en Caritas no es solamente estar mirando. Tenés que escuchar, tenés que preguntar, tenés que actuar con mucha sensibilidad porque va mucha gente que es muy sensible. Capaz que no van a buscar nada pero quieren hablar. Entonces, eso te lleva un tiempo. Ahora nos toca, terminamos esto y vamos a empezar la etapa de las visitas domiciliarias. A ver cómo está la situación de la gente porque yo realmente las conozco a todas las que van. La familia, algunas no. Pero, bueno, hay que conocer la situación porque es muy probable que hayan cambiado o que se hayan empeorado. Y no solamente la caridad del alimento o de la vestimenta, sino la caridad de saber escuchar y de poder escuchar. No tanto de opinar. Porque la gente muchas veces se descarga. Necesita que la escuchen. Descarga necesitando que lo escuchen. Y, bueno, eso es una tarea importante que a mí me gusta. Y hay mucha gente que le interesa, que están como colaboradoras en el grupo, como colaboradoras y también les interesa. Bueno, siempre articulando con el área de acción social del municipio. Articulando siempre con el área de acción social, sí, sí. Por supuesto, y con todas las instituciones que no tenemos problemas. El fin, gracias por la visita. No, y gracias a ustedes, a vos y por el espacio. Y espero la gente que venga a partir de las 15.